Último bloque, amigos, de desayunos informales en vivo en la mañana de la tele. 9 de la mañana, 41 minutos. Tenemos todavía mucho para compartir con ustedes. Y vamos a hablarles en particular ahora de un plan que se está desarrollando para los jóvenes en nuestro país. Leo. Sí, porque cuando asumió como Ministro del Mides Martín Lema, dejó la Cámara de Diputados y sustituyó a Pablo Bartol, uno de los programas que presentó fue Inju Avanza, un programa del Instituto Nacional de la Juventud que apunta a ayudar a 1.600 jóvenes que viven en contexto crítico. Además, en el tema de la juventud, se va a lanzar una campaña publicitaria para promover la vacunación en adolescentes. Para hablar de estos dos programas, estamos en contacto con Felipe Polié, director del Instituto Nacional de la Juventud. Bienvenido, Polié. Bueno, muchas gracias. Buen día para todos. Buen día. ¿Qué es exactamente Inju Avanza? Bueno, Inju Avanza es una nueva apuesta programática del Instituto Nacional de la Juventud. En estos 30 años del Inju, durante este casi año de gestión, ha sido también un momento para conocer a fondo, evaluar las acciones que se venían desarrollando. Y en este contexto especial del país en el que estamos, que tenemos claro que la pandemia está teniendo consecuencias y que son consecuencias de largo aliento, tanto a nivel social como sanitario. Particularmente, generar una nueva herramienta del Ministerio de Desarrollo Social, articulada con otros organismos del Estado. Acá, en esta iniciativa, no estamos solos. Estamos junto a la Secretaría Nacional de Deporte, junto al SODRE, junto al INISA, y particularmente también junto al INEFOB, teniendo una herramienta dirigida a jóvenes de 18 a 22 años de contexto vulnerable, jóvenes particularmente que están por fuera del mercado formal de empleo y que no tienen el ciclo básico educativo completo, tratando de, durante un periodo de 12 meses, acompañarlos, estimularlos, darles herramientas de sostén social y de integración, y también herramientas concretas para enfrentarse al mercado laboral con más oportunidad. Y en ese sentido, ¿cuáles son las herramientas y el acompañamiento? O sea, porque acá se hace hincapié también en el tema de la vulnerabilidad social, de la falta de estudios, o de que no pudieron terminar o seguir adelante con sus estudios, y también de brindar oportunidades laborales. ¿Por qué lado se van a aplicar las herramientas que mencioné? ¿Cuáles son? El programa lo tenemos diseñado en base a cuatro pilares de trabajo. El primero es el acompañamiento técnico, individual, social, en el entendimiento de que a la hora de generar este proceso de autonomía y desarrollo personal es importante para muchos de estos jóvenes tener el soporte y la referencia, en este caso del INJU, pero la referencia de un técnico que en conjunto va a desarrollar ese plan personal. Lo segundo es darle herramientas concretas pensando en, bueno, el grupo etario al que nos estamos dirigiendo, ¿no? Estamos hablando de jóvenes de 18 a 22 años. En este grupo en particular, si uno analiza la estadística, el desempleo es el triple que el desempleo en la población general. La informalidad es casi el doble que la informalidad en el resto del sector joven, y por eso es importante darles más herramientas. Y en esto la alianza con INEFOB es clave. INEFOB nos va a permitir que estos jóvenes acompañados por nosotros accedan a cupos específicos en capacitaciones pensadas también para una inserción laboral, que pueden ser diversas, carpintería, eléctrica, construcción, una oferta variada que tiene el INEFOB, que nosotros insistimos en la importancia de que sea plural, de que no todos los jóvenes quieren lo mismo, de que no todos los jóvenes se motivan con lo mismo, y si pensamos en este proceso que se dé, tenemos que ofrecer una variada oferta de oportunidades para ellos. El tercer pilar es el de los espacios de integración comunitaria, y esto es en el entendimiento de que al acompañamiento individual en un proceso de integración social es necesario también generar espacios grupales, y ahí los espacios deportivos en conjunto con Secretaría de Deporte y algunos espacios para acceder a la cultura son la clave de esta nueva apuesta programática. Y el cuarto tiene que ver con herramientas concretas, en boletos, en apoyos económicos puntuales, para aquellos casos tratando de estimular y promover que se den estas inserciones laborales o en capacitación, y particularmente que puedan sostenerse, que obviamente es lo más complejo muchas veces cuando hablamos de jóvenes de contextos más vulnerables. Felipe, ¿cuál es la diferencia con el programa Jóvenes en Red que se venía desarrollando en los gobiernos anteriores por parte del INJU, que parece tener muchas de las características que vos venís describiendo? Por supuesto que este programa no nace en un árbol, o sea, nace de un producto de análisis, de evaluación y de aprendizaje. Yo cuando asumí, me dediqué durante muchos meses a charlar, conocer, recorrer todos los equipos territoriales de este programa que tú mencionabas, pero también de otros programas, para conocer a fondo cuál es la percepción. ¿Cuáles son los cambios más importantes que incorpora y avanza? El primero tiene que ver con una evaluación permanente y continua, y eso es clave a la hora de conocer efectivamente si tenemos buenos resultados de la intervención. Lo segundo es un nuevo marco de intervención para el acompañamiento individual mucho más enfocado y especializado. El rol principal de los referentes en este programa va a ser el del acompañamiento social individual y la promoción de estos espacios de interacción grupales. En la previa, en otras intervenciones que venía desarrollando el instituto y el ministerio dirigidas a jóvenes, el rol del técnico, del educador, era como multiespacio, ¿no? Generaba capacitación, generaba espacios educativos, generaba integración. Lo tercero es la atención integral como ministerio. O sea, nuestros equipos van a estar trabajando en las oficinas territoriales del ministerio. Esto nos permite estar descentralizado en varios puntos del país, cerca de los jóvenes, cerca de sus barrios, cerca de sus entornos, pero también nos permite llegar no solo, no solo como INJU, sino como un ministerio con la oportunidad y con la capacidad de acceder a herramientas que eso tiene. Lo otro también importante e innovador es el hecho de la incorporación del deporte como una herramienta de integración social que no estaba en ninguna de las intervenciones hasta ahora desarrolladas. Y lo otro importante también, que también es un aprendizaje y también surge de evaluaciones, tanto técnicas cualitativas como cuantitativas, es el hecho de enfocar la intervención en un grupo etario más específico, que es el de los 18 a los 22 años, que sentimos que es donde queremos poner el foco como instituto, ¿no? No es el único grupo etario donde hay problemas, sin duda, pero es un grupo etario donde los indicadores de desempleo, informalidad y particularmente también la oferta del aparato del Estado disminuye marcadamente y se hace muy necesaria una iniciativa como esta. Me pregunto si en este grupo en el cual se va a trabajar aparecen algunos de los problemas que Uruguay tiene y conocemos, por ejemplo, la deserción educativa, cuántos de estos jóvenes desertaron del sistema educativo, las adicciones, también si está mensurado, también si hay situaciones de gente que pasó por el sistema penal penitenciario, son problemas grandes que tenemos, ¿se reflejan en este grupo? Notoriamente. Tú mencionabas algunos temas, el consumo problemático, también intervenciones que tienen que ver con la salud mental, particularmente hay un aspecto que tiene que ver también con violencia de género, ¿no? Estamos hablando de un grupo etario y un programa, este particular, que va a tener un foco y va a tener una discriminación positiva en el hecho de poder involucrar más mujeres, eso dependerá también de los procesos de ahora de captación con los que empezamos. De los problemas que tú traes, Leonardo, sin duda, particularmente como instituto también y como programa, vamos a hacer foco en los jóvenes que egresan del INISA. Yo les mencioné, el grupo, la mayoría de los potenciales participantes del programa salen de estos 18 a 22 años, pero después hay un grupo específico de derivación directa de los jóvenes que egresan del INISA siendo mayores de 18 años. Ahí hay un camino recorrido por el instituto, por el ministerio, entre el INISA, el INAU y el INJU para acompañar a los jóvenes en el egreso. Ahora los estamos involucrando en esta intervención que además sentimos que mejora lo que veníamos haciendo porque es una intervención más larga que la que se venía desarrollando y también con algunas características particulares, en particular el acceso a capacitaciones e INEFOB, que eso hace darle herramientas concretas y que los jóvenes que pasen por este proceso se puedan ir con algo más en la mochila que es nuestra meta. Polier, de cambio de tema, el INJU lanzó también una campaña de publicidad para potenciar la vacunación en adolescentes de entre 12 y 17 años. ¿En qué se basan para crearlas? Una campaña que apunta precisamente a ese público objetivo con recursos como el uso de redes, por ejemplo, TikTok. ¿Cómo va a ser esto? Bueno, lo primero que estamos muy felices por la respuesta que ha tenido del público joven adolescente, el llamado a la vacunación. Creo que eso refleja el enorme valor de la juventud en este país y muchas veces que a lo largo de la pandemia se ha señalado mucho a este grupo etario, a los jóvenes como a los culpables. Me parece que en esta están demostrando que son los que están buscando las soluciones. Totalmente. Nosotros quisimos hacer un aporte desde el instituto que entendemos que es un granito de arena en un universo de muchas cosas que se pueden sumar, dirigido particularmente a las redes sociales que nosotros manejamos, que son el Instagram particularmente, donde ahí sí el instituto tiene una llegada más importante. Y en TikTok, bueno, estamos metiéndonos con esto. Hace poquito creamos la cuenta. Creo que somos el único organismo del Estado que hoy está en TikTok, en nuestro país, que es una red social manejada por los adolescentes. A mí a veces mucho me cuesta terminar de entenderla. Y bueno, convocamos a seis jóvenes influencers de distintos perfiles, algunos músicos, ahí está José Damián y Martín Piña, vinculados al deporte, Lola Moreira, Santiago Comba, y después a los Caruso Brothers, por ejemplo, que son dos jóvenes hermanos, que son un fenómeno en TikTok con casi un millón de seguidores, ahí están, unos genios. Y bueno, que todos respondieron de buena forma, ¿no? Sumaron su aporte y creemos que es mucho mejor dar un mensaje con ellos que dándolo yo o dándolo institucionalmente en el instituto. ¿Y han podido medir la respuesta por parte de los chiquilines de alguna manera? Hoy lo que podemos medir son las reproducciones que tienen los materiales y la interacción. En Instagram estamos viendo una buena repercusión porque tiene que ver también con que el INJU tiene ahí una cantidad de seguidores importante y hace tiempo que maneja. En TikTok estamos recién metiéndonos, pero obviamente, por ejemplo, el video de los Ulises de los Caruso, ese tiene una cantidad de reproducciones enorme, porque ellos de por sí generan un mensaje en esa red muy creíble. Pero bueno, es también un aprendizaje, ¿no? Creo que es necesario que nos metamos en ese tipo de redes como instituto si queremos efectivamente dialogar con los jóvenes y con nuestro público etario. Pero vamos a... Ahí está el gaucho influencer, me había olvidado de mencionarlo, pero también es un fenómeno que también llega a otro perfil de gente. Claro. Bien. Bien, bien. Poliés, muchas gracias. Muchas gracias, Poliés, por esta entrevista y suerte con esta campaña. Ojalá todo resulte. Bueno, muchas gracias a ustedes y estamos a la hora. Que pasen muy bien. Buen día. Hasta luego. Bueno, nos queda poco tiempo, pero queremos consignarles una información importante que acaba de...